Aleluya, Ramón, no solamente predicar, sino poder aportar en todo lo que podamos, en cuanto a lo que es en la parte material, en la parte de trabajo, en todo lo que pueda, hermanos, sabemos que Dios no recompensa. Alabado sea el nombre del Señor, y Dios no nos va a dejar sin pagar. Dios siempre nos va a pagar. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo que yo entendí, hermanos, desde que abracé el Evangelio, es que Dios no queda a deber a nadie nada. Dios siempre paga. Alabado sea el nombre del Señor. Así que así como damos nosotros para la obra del Señor, así como nosotros trabajamos para la obra del Señor, también Dios nos recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 7. El libro de Apocalipsis, capítulo 22. Verso 7. El último libro de la Biblia. Dice así la palabra del Señor. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía, de este libro. Verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galadón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Verso 17. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Amén a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar, hermano, en esta tarde, bajo el tema. Dos clamoros que se oye desde la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Meditaba en la palabra que traía el hermano Juan y confirmaba esta palabra, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos ver, queridos hermanos, que Juan, hace casi dos mil años atrás, Dios le revelaba y Dios le mostraba en una visión a la iglesia, a la esposa amada, que iba a ser arrebatada hacia el cielo. Juan aquí, en esta palabra, en esto él estaba viendo. Él estaba viendo al Espíritu Santo. Él estaba, aleluya, viendo y oyendo al Espíritu Santo y a la iglesia, que decía, ven, Señor Jesús. Él podía oír que, aleluya, a Cristo le decía, he aquí, yo vengo pronto, y Miguel Ardón conmigo. Él podía oír que decía, he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de este libro. Eso todo veía y oía, Juan. Él veía a la iglesia, amada, aleluya, a la esposa del Cordero, que ella tenía ese anhelo, que ella tenía ese deseo, que decía, ven, Señor Jesús. Alabanzas al que vive, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Yo siento la presencia de Dios, queridos hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Mientras yo medito en esta palabra, queridos hermanos, hay algo que me quiebra dentro de mi corazón. Hay algo, queridos hermanos, que me quebranta dentro de mi corazón. Cuando yo siento y leo esta palabra que dice, aleluya, el Espíritu Santo dice, y la esposa dice, ven, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque Juan podía oír esa voz, aleluya. Pero, aleluya, viviendo en el tiempo del siglo XXI. Aleluya, pareciera que hay muchos, aleluya, que pertenecen a la iglesia del Señor. Se le apagó ese deseo de ver al Esposo. Ya no hay en su corazón, ya no hay dentro de su corazón ese anhelo de sin ver el Señor Jesús. Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe por qué mientras estaba en mi banca, Dios hablaba conmigo? ¿Sabe por qué a muchos se le apagó el deseo de ver al Señor? Porque empezaron a entrar las primeras horas pequeñas y empezaron a apagar ese deseo de ver al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el que vive, bendito sea el nombre del Señor. Dios. Ya la iglesia en estos tiempos que estamos llegando al final, porque ya estamos llegando al final del camino, hermano. Bendito sea el que vive, bendito sea el que vive, bendito sea el que vive. Aleluya. Queridos hermanos, aleluya, Pablo le hablaba a los hermanos de Roma y le decía y le habla a la iglesia de hoy y esto que conociendo el tiempo que es hora de despertar porque ya está más cerca la venida de Cristo que cuando hemos creído pareciera que la iglesia en estos tiempos todavía sigue dormidita Aleluya Aleluya, amados y el nombre del Señor como esta sedesera de poder encontrarte con el Señor Aleluya, amados y el nombre del Señor hoy se fue apagando empezaste a dar lugar a las horas pequeñas y hoy ya no tiene deseo hoy ya no tiene anhelo solamente viene a la iglesia porque quiere ocupar un lugarcito porque quiere estar un lugarcito en la iglesia pero ya no hay deseo de poder ver al Señor bendito Dios Aleluya, amados y el nombre del Señor Gloria a Dios muchas veces hermano Aleluya se abre y se canta se canta de la venida de Cristo y la iglesia parece que le están contando un cuento de hadas bendito Dios se predica que la iglesia que a Cristo ya viene y que las señales están cumplidas y que Cristo está a la puerta y a la iglesia parece que le están contando un cuento como la iglesia escucha estas cosas debe pegar un grito al cielo y viene a la iglesia Señor Jesús Aleluya, amados y el nombre del Señor que Dios se llama Aleluya, hoy en el tiempo que nosotros estamos viviendo pareciera que la iglesia está más preocupada por lo que pasa afuera Gloria a Dios tan preocupada que pasa con el gobierno tan preocupada pareciera que pasa con la economía que pasa con jurado que pasa con insultado no hermano todo lo que nosotros estamos viviendo es cumplimiento de la palabra del Señor porque la palabra se cumple alabado de su nombre del Señor el cristiano aleluya que el argentino nosotros aquí estamos preocupados por Macri estamos preocupados por la casa de gobierno no hermano eso lo que nosotros estamos viviendo indica que Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene iglesia y nosotros le vamos a decir ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor pero sabe por qué se apaga ese deseo hermano gracias usted quiere saber por qué se apaga el deseo Cristo Dios le ha decidido en su corazón de orar al Señor cuando vea aleluya los terremotos cuando vea la guerra cuando vea la presidencia la iglesia tiene que estar con ese deseo pero sabe por qué la iglesia se ha apagado ese deseo porque el Espíritu Santo se empezó a retirar lentamente porque nosotros en el verso 17 dice y el Espíritu Santo el Espíritu y la esposa el Espíritu Santo se empezó a retirar de muchas vidas por eso se fue apagando el deseo y sabe por qué queridos hermanos el Espíritu Santo se fue retirando porque empezaron a entrar las horas pequeñas ven Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor el Espíritu Santo el Espíritu Santo lentamente se fue contristando y el Espíritu Santo aleluya y déjeme decirle en esta tarde hay muchas vidas que hace rato no siente la presencia de Dios en su vida porque empezaron a permitir cosas en su corazón el Espíritu Santo está a la puerta y en cada culto te está diciendo déjame entrar déjame entrar déjame entrar yo quiero que sientas nuevamente el deseo que sentía al principio gloria a Dios alabanza sea el que vive de la luz aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor hay cristianos en estos tiempos que están igualitos a la iglesia de la oricea alabado sea el nombre del Señor el Espíritu Santo está fuera y el Espíritu Santo está queriendo entrar y hace rato viene golpeando la puerta de tu corazón y en cada predicación te está hablando y en cada alabanza te está hablando porque Él quiere morar en tu corazón gloria a Dios gloria a Dios levanta su mano y alabada Dios gloria a Dios levanta su mano y alabada Dios bendita ser membro del Señor sabes por qué son estos mensajes sabes por qué son estos mensajes que hay derecha porque el tiempo se termina el tiempo se termina gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor queridos hermanos hoy el cristiano aleluya y hay mucho que le está pasando estas cosas bendito Dios está preocupado que pasa con la iglesia de allá amén está preocupado que pasa con la iglesia de culano está preocupado que pasa con la iglesia de tal no hermanos preocúpese por su vida amén gloria a Dios que está muy igualito a las vírgenes aleluya amén gloria a Dios 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 pero la insensata solamente se conformaron con un poquito yo me voy a la iglesia yo estoy y canto en los coros yo estoy y estoy en los cultos yo he visto una vida en santidad a vida desde afuera alabado siendo hombre del Señor pero hasta ahí llegó su devoción pero cuando llegó la hora de la realidad se escuchó la voz del esposo como mucho le va a pasar queridos hermanos